No es muy dura, no es muy flexible, tampoco es muy larga ni tampoco muy corta So... buena experiencia Ok, este video es el primero que hago de este tipo No lo había hecho porque como que veía que eso de decir lo que uno se compra Lo veía como un poquitito prepotente Pero al final me di cuenta que, bueno, gracias al canal de Beauty Geek Beauty... Beauty Beauty Geek JC Pues fue que pude ver que realmente es como la persona hace el approach Y yo estaba viendo canales o personas que hacían este tipo de videos Como que, mira lo que me puedo comprar, mira esto Y como que lo veía un poco prepotente Pero como he visto que otras chicas localmente lo presentan Se ve como que bien ameno Es como que compartir con una amiga, mira lo que me compré Y mira lo que estoy probando, bla 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 Así que pues los productos que les voy a presentar Espérate Ajá, este Este es el único que no he probado Que son las brochas Vamos a darle a esto a ver qué pienso, cómo me va y no sé qué La primera impresión, verdad, así es que se llama en YouTube Entonces vamos a tener la primera impresión de este set de brochas de Walgreens Que aparentemente es difícil de conseguirlas Y yo tuve la suerte sin estar buscándolas Ellas me encontraron Así que, fíjate, nunca miro pesadaria Pero voy entonces a usar esa brocha Y a compartirle un par de cositas que me compré Hace una, dos semanas Que se yo, más o menos en ese tiempo Y pues vamos allá No me vacilen tanto Sé que tengo esto, pero es que me dore la garganta Hay que tapar la garganta, el cuello Este, que esté calientito Lo más posible Y pues, eso ayuda Me gusta Déjame Me estoy aplicando el pre-makeup Para dejar mi piel Super set preparada Radicales libres fuera y todo eso Sí se lo pueden aplicar en el contorno de ojos Pero no me hago responsable Porque todos los pelos te crecen bien rápido Aunque tengo el max Que max es para ayudar a las pestañas Pero el pre-makeup ayuda, pero más lento El max es más rápido Pues déjame ver con qué comienzo Compré esto De Mika Lo he usado ya como que dos o tres veces No soy amante a los primers Pero hay como que tres por ahí Incluyendo Angel Veo Este Y uno de estilo other Que como que Ok, ok, ok Pero voy a usar entonces Este chiquito que está por aquí Voy a abrir el paquetín De brochas Me perdonan si se supone que le ponga todo primero O hable de los productos primero Y después del maquillaje Se supone que sea así Ahí pues voy a hablar de los productos Entonces, dale Pues tengo esta base La YSM Y es Young Skin Makeup De Inglot Y realmente me gusta Me encanta como se ve Es liviano Cubre Base para el diario Super nice Lo único es que No la he probado como que una semana completa Para ver como mi piel reacciona Y decirte Mira si es bueno o no Cuán amigable es para la piel Eso pues no sé Entonces Otra cosa que compré más Porque me gusta Fue esta brocha de NYX Porque me encanta Para difuminar Lo que son los correctores Bien densos Me fascina mucho esto Están hechas más para iluminador Pero bueno Ustedes saben que yo uso cosas para los que no es Y todo eso Otro producto Es este de Inglot También Es el polvo translúcido En el tono El 15 Polvo suelto Con poco pigmento Para mi translúcido Es sin color Pero este polvo Es bueno Me gusta No es fuerte Me gusta más que otros Que he comprado Vamos a ver Estoy por qué hacerles la comparación Con uno de farmacia Veremos Veremos Déjame agarrar todo lo que tengo De Covergirl Este producto Me encanta Me fascina Lo he usado ya para dos shootings Y es un éxito Tengo varias fotos En Instagram Me puede seguir por Crismatic Mua Y ustedes mismos me han preguntado ¿Qué es ese color? ¿Qué es ese producto? Lo uso hasta en los labios Es un bronce Y es en el tono 104 Está en esto aquí Pero es 104 Y Algo que he estado usando mucho Es esta base Vitalist Es la 745 El tono que utilizo Le hice un video Comparando esta base Con la Superstay Está aquí en el canal de Crismatic Puedes ver Side by side Las dos Cómo funcionan Cómo me fue Y está super nice el video De verdad Me encantó ese video Y pueden ver entonces La base Como tal Buena Buena Pero lo mismo No la he probado Como que una semana completa Para Tengo que poner el meso de visión Para ver Cuán afectada Se ve a mi piel Otro producto Fue este Que está aquí El nene me dijo Mami mira Cógelo Estaba en lo de los labios Como tal Y Yo me puse esto En los labios Y la experiencia No fue buena Se me comenzó Se me comenzó a quemar No sentí dolor No sentí molestia Nada en mis labios Fue dentro de la boca En esta área Aquí Aquí Por dentro de toda esta área Se comenzó a poner la piel gruesa Blanca Y a salirse Como quemado Y por eso fue Como a las 20 minutos De ponerme De 10 a 15 minutos No De 15 a 20 minutos De haber tenido el producto En los labios Que se ve súper lindo Pues comencé a ver entonces Eso adentro Y yo como Que carambeta es esto Y yo Ay tiene que ser el producto Y comencé a sacarme de los labios Todavía es la hora que no he buscado Si es Es que es lip No liquid Perdón Liquid glitter top coat Metallic Yo creo que esto no es para los labios Y estaba al lado de los labios Tiene una boca por acá atrás Y yo me lo asume en los labios So Que no te pase como a mi Y no te pongas esto en la bemba Tengo que buscar Pero es que dice liquid glitter No dice en ningún momento labios Pero estaba al lado de las cosas De todos los labiales El aplicador es como labial Todo es como labial Y yo Fua me lo puse So Esto no es para la boca Entiendo que no No dice Hay algunos productos Que como de NYX Que te alertan Y te dicen No te pongas esto en los labios Esto es un glitter corporal Este realmente no No dice nada Maybe lo tenías En lo transparente Pero Metí la pata con eso Me fue mal Si lo has utilizado Cuéntame Pero se me quemó la boca por dentro No me molestaba No me ardía ni nada Pero se me taleron los pellejos Rápido me lavé Me eché melaleuca Chuchuchuchuchuchu Rapidito por toda la boca Aceite de melaleuca Y se fue Nada pasó Todo sanó Y ya Nada más Entonces Pero Entonces Pues me pasó a mí ¿Por qué no le pasa a usted? Voy a verlo por ese Por ese Marco Otro producto Que este es el cuarto Que tengo Es el Cake That Este producto Vi que en un live En la página de De Facebook De NYX Estaban hablando Varios colegas Creo que era Emanuel France Y Nanlix Y alguien de ellos Comentó De este producto Y Realmente me vino Yo creo que vino En una de las cajas Pero Lo abrí Lo probé Me gustó Lo tenía Entonces compré Otro más Y compré otro más Y vienen poquitos Y yo los compro Me encanta Esto es un éxito Después le puedo hablar Bien como me va Pero eso es muy bueno Y Otro producto Que no había probado Es que recuerde Yo no había probado Banana De NYX Y tengo sueltos De diferentes colores Pero este no O si lo tengo ahí No lo abrí nunca O maybe lo regalé Pero No lo he probado Yo creo que le voy a dar uso Hoy Ahora Algo que compré También fueron Estas pestañas Estaba tratando De sustituir Estas De Ebay Pero Las que conseguí Fueron estas Y Compré dos paquetes Trae Tengo Aquí ahí Aquí hay dos Y este vine con otro Que no sé dónde lo tengo Por ahí Son cuatro Cada paquetito Trae Dos Está nice Medias Gulembas No son buenas Como las otras Estas son Un poquito Más gulembas Pero Pues Resuelven Algo que compré Fue que recibí Una invitación De Urban Decay Aquí en Puerto Rico Y yo A mí Que yo Que mi solicitud Fue asestada ¿En qué? Y yo No llené nada Que yo me acuerdo Pero gracias A quien me lo llenó Porque pues Me enteré del evento Y fui entonces Pero la caja está vacía Y el labial Ah Ah Ya lo encontré Ok Compré este labial Por 8 dólares 8 dólares Y le voy a dar Tanto uso En esta temporada Y otro producto Que compré Es este Es un corrector Entiendo que este Es el más cobertura Que tiene Creo que era Un 70 y pico De por ciento De cobertura Y es waterproof Cobertura total Y lo utilicé Una sola vez Lo uso ahora Deja de dañarme El video Estás un poquitito Jodón Últimamente Tú Estás jodón Ah Y por último Yo no soy De ponerme Cinta Aquí Para hacer un maquillaje Y tampoco le enseño A nadie A que lo haga Pero es una alternativa Que está Y todo eso Realmente eso Veo que se quitan eso Y deja la piel Tan feo Pero Para maquillaje De fantasía Para hacer líneas Y todo eso Esto ayuda Pero para maquillaje De fantasía Para hacer truquitos Que les puedo enseñar Luego Esto ayuda mucho Y es súper suave So Súper 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 suave Así que Por eso compré Este Y no Ni curitas Ni otras Que pues Aunque la curita Es para la piel Y todo eso Pero en la cara No Este es Súper 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 Chippy Lo compré En Always Nighty Night Súper suave No es chippy De mala calidad Pero es bien suavecito Eso No No lastima la piel Así que pues También compré esto ¿Y qué más? Bueno Creo que eso fue todo Así que me voy a maquillar Vamos para allá De base ¡Ah! Me puse la base Pero no abrí las brochas Vamos a dejarla ahí White for me White for me ¡Ay caramba! Esto es duro ¿Me entiendes? ¡Ay! Mi dedo Ok Huele a china Como huelen Todas las brochas Yeah Vienen así Está nitidito Pero nada Trae entonces Una bien Fluffy Trae una Para aplicar Base Yo la uso Para otras cosas ¡Uh! Esta me gusta Esta también Labial Angular No hay una Como que para difuminar Mucho 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 Como que digan La sombra Como mucho Sería esta Pero esto Pero esto va a empacar Muchísimo producto So Vamos a probarla ¿Por qué me pasa el dedo primero? Porque no me gusta Como que Súper me va a enchar Tan las brochas Eso afecta La difuminación Te llena Y estoy siendo Como que Fancy Yo no uso Esta brocha Como que usualmente Para aplicar Base En mí En otras personas Pero en mí No No mucho Ok Me ayuda a tener Tiene bastante precisión Para Bordear la ceja Ok Va a ser grande Sí Y voy a difuminar Para sacar Pues las líneas Y fíjate Esa brocha Me dejó Menos líneas Que un montón De brochas Que tengo por ahí Que Pues sí Menos Tengo que prestar Más atención A todo Porque a veces Uno está como que Tengo que maquillarme Que si la batería Se calienta La cámara Que ya mismo Sabe el vecino Con la música Y no presto Total la atención A muchas cosas A veces salgo Con una cosa Por aquí O algo Sin difuminar Por allá Pero es Difícil Es difícil Ahora entonces Voy a usar este corrector Vamos a ver Cómo me va Algo que me gusta De esta marca Es las veces Que he ido a probar Varios productos Es que te advierten Que la base oxida Que esto también oxida El color Oscurece Al pasar de unos pocos minutos Y eso me gusta Porque entonces Tú vas a escoger Lo que necesitas Y el color que es Y no tienes que estar Echándole culpa A la compañía Este ponha Es de NYX Esta Me encanta Me gusta A veces tengo que pelear Con la marca Que me pueda dejar La línea Por aquí Con la línea O la marca Que me deja Esta parte Pero Ya le cogí cariño A la línea Seca Déjame avanzar Es fuerte Songguin Sí Tiene mucha Mucha cobertura Déjame no comer Tanta Ññiñiñiñiñi Se me quedó Se me quedó La marca So funny Por estar hablando Ahí de más Se me secó Voy a usar Una gotita De Este producto De NYX Del Hydra Touch Oil Primer Y voy Y voy A rozar Aquí bien fuerte Y a poner Solo un poquitito En esa área Donde quiero Que el producto Ok No me va bien No me va bien No me va bien Porque como que No está muy bien Con el aceite Yo le estoy dando Mucho O apliqué mucho Déjame ver Mira como se me Se va saliendo Ok Tengo que ser Súper honesta Con ustedes Tuve que Lavarme el rostro Porque Realmente No No va No No va El aceite O Ay No sé Voy entonces A ponerme Primer Nuevamente Y voy a Ponerme Primero El corrector Ok Ok Volvemos Me voy a poner Primero El corrector Porque No creo que La interacción Sea con la base Fue en esta área No sé si yo misma Con la esponja Fue con lo que Les mencioné De la puntita Comencé a hablar Con ustedes Y entregarme Y borrar Y sacar Lo que estaba Haciendo Pero voy entonces A usar el corrector Sobre el Primero Como tal ¿Sabes qué? ¿Qué yo hago? Y mira Ve acá Vamos a ver Es que yo lo veo Que esto seca tanto Que no creo Que con esta Lo pueda llegar A difuminar bien Mira no No está tan mal Ay que pelo No está tan mal Mira me cayó La boca La brocha así Ah Voló Una pestaña La brocha No va tan mal Con Déjame coger Otro espejo Wow Esto es seco No tiene nada De aceite No se siente Nada Nada de aceite ¿Tú sabes Que me acuerda Esto? Cuando te pintas Con pintura De pintar casa La semi La que es semi Como que Eso Ok Esto seca Mucho más Que la de Maybelline Mucho más Que este Imagínate esto Más fuerte Con más pigmento Pero Prácticamente Eso Lo que sí es Que Si se te hacen Como que las líneas Creo que es bastante fácil Bueno Trabaja un área Primero Si tienes muchas marcas Y como que Difumina rápido Un área Para que se seque Y no acumule producto Y luego entonces Trabajar el otro Se ve como un poquitito Pesado Honestamente Se ve un poco pesado Veo Interacción Entre los dos productos Veo las dos Fórmulas Fluffin Y el polvo De NYX Que es el Banana Suelto No es HD Y voy a usar Entonces Este Es Es super chulita Vamos a empezar Por ahí Es super chulita Y no es Ni muy grande Ni me parece Una pastita De Cose yo Conejito Algo así Ay Es bonito Es suavecito Si Si Voy entonces A ponerme Vama Mama Y vamos a ver Como ahí Ella funciona Una de lo más bien Muchacha Claro que si Si Estoy viéndome Acaso Pero es que Quiero ver Como se ven La cámara Está nice Vamos a ver La cosa es Cuantas lavadas Aguantan De las dos Que he sacado Ninguna He tenido que hacer Esto En ninguna Y créanme Las mejores marcas O costosas He tenido que hacerlo Voy a usar Entonces Este Es medio Arenoso Puede ser Un poquito Restante A veces Difumina Depende De la brocha Ay Si lo difumina Bonito Sin charco Ok Si Definitivamente Sabes Sabes que Como es De cabito Corto Caben Las carteritas Eso me encantó Un super plus Betty Este Walgreens Ah Ah The Cover Girl Me gusta Esta Esta Mismo La Cámara Yo creo que Se lo come Bastante Pero Yo lo veo Igual de suavecita Que las Demás Si Yo esperaría Que esta Portara Un poquitito Más Pero Realmente Bastante Bastante Altita Como quiera Sigue siendo Altita Ah no Ya no Que va Muchacha Espérate Voy a utilizar El cake Denix Y la Angular Este Producto Y fíjate Si no tienes Angular Esta brochita Súper Súper Precisa No resbala Tampoco Tanto Pero si lo suficiente Para desplazar El producto Eso es Buenísimo Ni la deluxe Si hace esto No la uso Para nada Para nada Ya me imagino Esto en la ceja Debe ser un éxito Estas brochas Parecen como que La marca Great Value De Sigma O algo así Me voy a aplicar Este labial El que les mostré Me gustó Me gustó Buena experiencia Me gustó De verdad Que es fácil No es muy dura No es muy flexible Tampoco es muy larga Ni tampoco Muy corta So Buena experiencia Lo que me falta Es aplicar Máscara Ah Esta también La compré Esta también La compré Es Plumping Blast Pro De Covergirl Se me había olvidado Esta Mira Como es De momento Se me parecía En Lo duro A la de Badun Kadunk De NYX Pero como que Esta es bien Trotona Y todavía veo Que esta rojo El aplicador Todavía como que No se ha encharcado De producto Es como si viniera No sé Casi vacío No sé Vamos allá Me gusta Que Sentir Que realmente Te peina La máscara Como tal Pues sí Esta es muy buena Como para crear El arco Lo único Que como es Trotona Pues tienes que Tener cuidado Pero mira No No está tan mal Me va mejor Que Better Than Sexy Yo no puedo Con esa máscara Lo que me deja Es un chalco No me la peina Yo necesito Que me la peina Y que me la peina Ok Definitivamente Hay que dejar Que seque bien Deja coger Y ponerme Un poquito De primer Coche En la creña Porque ahora Adivina para donde voy A Walgreens Voy a usar El CakeDat El tono marrón Y la brocha Angular Para terminar De reparar Los daños surgidos En la En la ceja Otro producto Que compré Recientemente También fue Este de Inglot Y yo le he dado Duro Y ya me siento Así como que Bien diva Bien colorida Me encanta Como se ve La piel Me gusta Esa base Eh Yo voy a usar La base De Inglot Y termino usando La de Covergirl Anyway Sorry for esa Y que realmente Pienso de estas brochas Bueno Antes de decirte No olvides suscribirte Dale like Para yo saber Que este tipo De contenidos Te gusta O no te gusta Pues dale entonces Dislike Y nada Comenta Suscríbete ¿Qué pienso? Las brochas Me dieron una muy buena Experiencia En la aplicación De este maquillaje Porque es el primer uso No me atrevo a decirte Que son super freaking buenas Pero fue bueno Fue bueno Aplicaron Muy bien No se despeluzaron Ninguna Como que decirte Cual me gustó más Realmente Me parece Un muy buen producto Lo compré Por 11 dólares Más impuesto Me parece bueno Son 6 brochas Así que bueno Las dejo entonces Con eso Los veo en otro video Bye Más impuesto Más impuesto Mi TeatуCHTissa Más impuesto Así que bueno Las dejo en